Hola amigos de aumentandomeautoestima.com Bueno, pues aprovechando este espacio que tengo Nada, quiero solamente darte ánimos Y decirte que, como siempre te digo, tú vales mucho En esta vida puede haber muchas dificultades Puedes estar pasando por momentos difíciles con tu familia No sé, a lo mejor no te aceptas en el espejo Si tienes problemas en la escuela, si eres joven Si tienes problemas de relaciones con gente de tu trabajo Pues solo quiero darte ánimos Y decirte que no olvides que tu valía es lo más importante Nada, nada ni nadie puede decir cuánto valor tienes Solo tú mismo Tú mismo eres el único que sabe cuánto vale Y te recomiendo que no escuches lo que la gente te diga a tu alrededor Sino escucha a tu centro, a tu corazón Estate un ratito por la noche o recién levantado por la mañana Y escucha un rato tu interior Te recomiendo que estés ahí un rato contigo mismo Y tengas la certeza de que tú eres valioso Tú eres valioso para este mundo Porque has venido con un propósito Y nada, solamente quiero darte ánimo Y bueno, eso es todo Te mando un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!